Hoy en Comelaza te presentamos nuestra lámpara portable de 5000 Luminense marca Yato. Nuestra linterna portable de 5000 Luminense marca Yato cuenta con un ajuste de altura de 180 centímetros. Tiene un diseño fácil y práctico para que puedas transportarla a donde tú quieras. Su duración es de 6 horas, cuenta con diferentes intensidades y dos temperaturas cálida y fría. Sus lámparas se pueden girar en dos planos de 90 y 360 grados. Cuenta con un soporte de tres patas plegables y estables y con un cable de 5 metros con enchufe. Y recuerda que para la industria, el negocio y la casa puedes visitar Comelaza.